Aquí nos encontramos con el gran arpista Emerson Camarifano El tema, corazón quédate quieto, primicia con arpa Y dice Corazón, quédate quieto, corazoncito no te dejes engañar Si se fue fue porque quiso, mi corazón dejando triste su hogar Corazón, quédate quieto, corazoncito no te dejes engañar Si se fue fue porque quiso, mi corazón dejando triste su hogar Me dejó el ranchito solo cerquita del morichal Las tardes quedaron tristes, no se oye el toro quitar No canta la paraulata, ni el lorito, ni el turpial Yo te culpo, corazón, por tu manera de actuar Porque cuando hagas amor, te entregas sin mezquindad Y hoy te pagan con traición, no lo llegaste a pensar Para todas esas mujeres que tienen dos corazones en la vida El legal y el amante Corazón, quédate quieto, corazoncito no te dejes engañar olvidar. Si tú y yo somos amigos, a mí me duele que me paguen con un mal. Corazón, quédate quieto, corazoncito que la vamos a olvidar. Si tú y yo somos amigos, a mí me duele que me paguen con un mal. Fíjate que allá en el pueblo ayer me metí en un bar y tomé hasta Calle Clara cerveza sin descansar. Y borracho en la rocola, allí me vieron llorar. Marcaba pasajes tristes de Moreno y Juan Parfán, de Guerrero y de Montoya, Galíndez y el Cardenal. Corazón, quédate quieto, que la vamos a olvidar. Así es.